Yo soy el Santo Ñes, que tú sabes, el que se coge la baja siempre en la semana de carnavales. Yo soy el Santo Ñes, que tú me entiendes, el que se coge la baja siempre el 4 y 5 de septiembre. Yo soy el Santo Ñes de Santoña, el que no se achanta ni de coña, el que te habla pegando voces y no jura ni en broma. Yo soy el que se cruza contigo y mira pa' abajo, y si nos vemos en Madrid o en Valle Real, pues te da un abrazo. Yo soy el que se mete por pecho una ronda de los debidos, y ahora la siguiente está corriendo todo blado por los vinos. Yo soy el que aparca en la acera, y el que en el mar mítes se recuerda. El que le archiva aguanto a todos los temas, pa'l librito ese de tu historia. Repite conmigo, santo ha subido, ser de Santo Ña. Yo soy el biote, el barrio, que se estira en la rampa pa' dar su voz. ¡Y chajurra! El arreglote del corredor, que en lugar de hacer sentir, pues se churra. Yo soy el que trae el huella, y nada más que suena la sirena. Y siempre vuelvo a casa, con una bolsa de boca artes llena. Santo Subidón, Santo Subidón, bajar al faro, esquivando los cuerpos de gavileños y vasquitos infartados. Santo Subidón, ser tu paisano, y pasarme en el barco todas las tardes y las noches del verano. Santo Subidón, Santo Subidón, que ruso a todo trapo con la ranchera. Santo Subidón, Santo Subidón, los niños de la cama apretando tu encargo. Santo Subidón, Santo Subidón, fijar un cacho, alterraba, sin mordechones. Santo Subidón, los niños aquí están a jugar con el balón y tocando los cojones. Y con tantas todos los días, la belleza de nuestra villa, con el pasaje y con el buciero. Santo Bajón, ¿por qué? Porque eres del agero, pues esta básicamente es nuestra historia. Ven y repite conmigo, Santo Subidón, ser de Santo Ña, Santo Subidón, ser de Santo Ña. Suerte hay que... Cuando vas a nacer, muchas veces el azar es Rubén, aquí estamos tú y yo, lo sabemos los dos, qué fortuna, hay que agradecer, porque observa el paraíso anclado en la bahía, la historia viva en cada esquinita, metiendo entre su gente la alegría, verde roca, conduce a la escalera del destino, trazada en los mapas por marinos, de plaza en plaza se hace el camino. Niña de primaveras, cielos tan colorados, paseos por el pasaje de la mano, espuma que toca al alma, saltos por la machina, barrios y ante la luna, cobran vida, mi corazón se acelera, al contemplar el milagro, cuantos imperios cayeron a tus pies enamorados, como no voy a morirme, para acabar esta noche, para que pase otro añito, y cantar aquí contigo, otra vez mi paso doble. ¡Gracias! 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 Hoy te quiero, hoy te quiero. Hoy te quiero avisar, sus ojos y cantar, mantenerse es peor que llegar. Hoy te quiero advertir, gobernar es en ti, todo un pueblo al que respetar. Y no dejes que impada en tu pecho la soberbia, ni faltes a escuchar cada problema. Ni tus palabras sea preposencia, no abandones las ganas de un iñupo en el deporte. Que los jubatas no abren en tu nombre, no seas como tus antecesores. Y no nos abandones en manos de aprovechados, que buscan beneficiarse de sus cargos. Cubre siempre tu espalda, ojo con la gaviota, tiene la misma espina que la rosa. No te permitas, palmero, que duelen tu coincidente, y que parezcan los plenos un burdente para la muerte. Sigue un libre y cercano, tu gran momento es ahora. Oye a estos santoñeses, que como tú se lo quieren, perden a Ferra Santoña. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Un día, escuchó en Chile es bueno, es un gel que se pone en la vagina y lo deja fresco. No entendió el anuncio y se fue de un salto a la calle a por ello porque creía dónde comprarlo. Qué vergüenza mi abuela, que se fue hasta Chile y San Martín con una sonrisa y volvió a casa con todo el chocho lleno de sardinas. Un trocito de mar, dame una barquilla, dame una pizca salada de arena fina, dame tus encantos marineros y dame una turuta que suene por febrero. Y ya me sobra niña el mundo entero. ¡Punchi! ¡Punchi! Es que se va a la parea, pero aquí estamos altos, ¿eh? Bueno, Valladol. Es que le llega a la parea, ¿eh? Está llamando Punchi, chicha. ¡Punchi! 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 Creo que ya me parezco al que lleva la bandera en los ronceros! El Puntrac, el Puntrac, los hijos de Puntrac, dijeron si ganamos se quitan fuera ese Puntrac, promesa electoral. ¿Cómo? Que cuando se presentó en pleno votamos a favor y ahora quitarlo cuesta una barbaridad. Pues ahora que lo veo no queda tan mal, en avión no viajes mucho, no, 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 contamina por un tubo, no, 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 pero eso en Santoña no me vale pana, porque aquí hay otra cosa que nos puede matar. Lo que de verdad contamina y es insano es el humo de la furgoneta de Pitoto el gitano. ¡Punchi! 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 Aquí se detecta si hace un frío de cojones, si ves por la calle abrigado, así tocalores. ¡Punchi! ¡Punchi! ¿L Para dar ejemplo de civismo, ahí lo dejo tirado, que me han llamado ahora mismo. Tú eres Antoñés, tú eres Antoñés, tú eres Antoñés, si en Viti vas con los puentes. Tú eres Antoñés, si la cola del sur me tiene y te dice una señora que dejas pasar que llevo solo una cosa en esta bolsa. Tú eres Antoñés, tú eres Antoñés, si en Viti vas con los cargos, tú eres Antoñés, allí en los galipoteros juntaron a mucha calle. Y eso a mí me gusta porque mi mundo ha tenido calle, pero es desconcertante, hablando ahora de calle. Que estemos aquí en las burgas, si aún no he visto hasta mi calle. Tú eres Antoñés, tú eres Antoñés, si cantas en carnavales. Tú eres Antoñés, santo subido. Tú eres Antoñés, ¿qué más? Desde aquí observo el horizonte en la bahía, mientras nuestros barcos ponen rumbo al infinito. Dejan en su estela olas hasta la machina, despedidas sus familias y sus niños. Siento necesario saludarlos con la mano y el deseo de que sea pronto su regreso. Bravo marinero vuelve a casa sano y salvo, en su esquinita vela la virgen del puerto. Mar, por favor, no entorpezca su oleaje, su labor, volverán con el viento a favor. Y que la madera acompañe a la pesca, los esplendan en el muelle deseando ver el bien y hasta sonando la ventana. Marinero de esta tierra, entre cabos atados ves pasar la virandera. Tus arrugas contemplan las tormentas, que brancean a babón y a tribón. El patrón está mandando, ya termina la faena. Marinero de esta tierra, tenga ganas con artes y con tapas terreneras. A saltar de cubiertas, no hay palabra que contenga la alegría que se espesa. Cuando vemos cada barco que regresa. A su vida marinera. A la noticia. Joder, chicos, vamos. Vamos. Lleva, chicos. Vamos, vamos. Anda. Pues un brazo. Vamos, si quieres. Y si el final no fuera más que otro principio Cuando en el fondo del maldito precipicio del final De un triple salto mortal Vuelvo otra vez al inicio Si yo tuviera que hacerte un final Para que diera la talla Sería un final pa' que lo cantes Con tus colegas y los canallas Y yo prefiero un final de esos de los que acaban en el buciero Con una copita y un estribillo carnavalero Ahí vienen los premios Tercero, segundo, primero Un final que suene a Bucalatías a la manera Y que José Ángel te lo regale de esta manera Que el ritmo con este acorde es que vaya acorde Y que dure casi una murgantera Y que rímenes y collera Un final tan largo que de lo amargo pase de largo Un final justito y entalladito como de encargo Que llega al final Con este son y que te dé carnaval Y por supuesto música original Pa' que no suene repetida Que llega al final Si tú lo cantas hoy ya será inmortal Esta es la esencia fruta del carnaval De tu vida Y que siempre termine rimando Ay, pon la mía La mía En sequence en el final Adiós 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 Gracias.